Hola, hola chicas, bienvenidas. Miren, estamos en TJ Maxx. Les voy a mostrar los sets que tienen aquí. Este Anais está en... ¿Cuánto sale este? En $25 dólares. Tenemos el perfume de una onza, la loción y la gel de 50 mililitros. Estos tienen un montón de esos de Anais. A ver, este Live Colorfully, la versión Lux, está en $25, el grande de 100 mililitros. Estos son el Rollerball Set de la marca Element en $10 dólares. Esta es la edición Celestial, que está en $10. Este, ¿qué se llama? Es de England. Es perfume, sí, es un agua de tocador. Está en $13 dólares. Es la primera vez que veo este. Miren, Stylish. Ambarado, notas de bergamota, limón, toronja, sándalo, jazmín. Puede ser bastante fresco por las notas. Definitivamente vibra Stylish. A ver, ¿qué es esto? Un agua de perfume, pero no sé qué marca será. En $20. Miren esto. De Perri Ellis en $20. Hermosas miniaturas de la marca de Toca en $15. Y aquí tenemos estas. Miren, Vanilla Musk en $13 dólares. Vanilla Musk. Ay, qué bonitas que se ven estas uñas. Miren. Qué hermoso. Es un set para darte regalo. Sí, está bien bonito. En $15 dólares. A ver, este que en... Ah, este es el Pink Sugar. En $17. Red Door en $35. ¿Qué es este de Calvin Klein? ¿Qué más tienen? Ay, viva la Juicy. Este está en $40. De Ariana Grande. Miren. Tienen estos. Este que es... Esto es para la cara de esa marca. Mosquino. ¿Cuánto sale este? En $30. $30, miren. Esto para la cara. ¿Es para la cara o para el cuerpo? No, esto es para el cuerpo. Un scrub, un aceite corporal. Mantequilla, dice. Mantequilla corporal. Y en $20 dólares. Qué hermosas algunas de las paletas que tienen aquí. Esta de los $60. Está bien bonita. En $10 dólares. A ver si se puede abrir. No, no se puede abrir. Pero miren, está muy linda. También tienen esta. De Looney Tunes. Esos colores se ven bien bonitos. Bien llamativos. Miren. En $13 dólares. Y tienen esta. A ver, shades. ¿Cuándo es shades? Ah, pero este es más neutro. Estas salen en $15. Miren esta de Revolution. Igual en $9 dólares. Rune. Shades of Peanuts. Tienen una de los $80. Vean los colores. Qué bonitos. Todos rosaditos. Llamativos. ¿Qué me dicen de esta? En $8 dólares. Disco. Pero hay los colores. Yo pensé que iban a poner como más brilli brilli. Más así para despedir el año. Ustedes saben. Está de Friends. Esta de Friends. Pero miren. Es que casi siempre son los mismos colores. Aunque los empaques están bonitos. A ver. Lash Defining. Esto está en $4 dólares. Qué bello. Miren. Las pestañas postizas. Estas Dahlia. Salen en $4 dólares. Luego miren estas que están grandes. De la marca Kiss. Estas salen en... ¿Cuántas salen? En $4. Ok. Estas salen en $4. Miren. Todas están. La mayoría en $4 dólares. Es que estas es Fox Mix. Ok. Cinco. Miren qué bonito este set. Ardell. Naked. En $7. Whispies. $7 dólares. Siete. Qué bonitas. Miren. Muy, muy hermosas. $7 dólares. A ver esta otra. En $7 dólares. Luego tenemos estas Glamnetic. O estas son las que son magnéticas. Si no me equivoco. $8 dólares. Bellezas de uñas. Miren. Estas rojas. Estas son bien navideñas. De hecho. Están en $10. Luego tenemos estas Buggish. Que salen en $5. Velvet Touch. Igual en $5. Miren qué bellas. Estas también se ven bien bonitas. Qué hermosos. Para cuando se estás lavando la cara. Miren. A ver. Estos salen en $4 dólares. Está barato. Cuddle Puppy Hot Water Bottle. $8 dólares. Este está bonito porque lo calientas y lo abrazas. Así que este está bonito. Especialmente cuando uno anda en sus días. Eso es así. Son una buena opción. ¿Qué es esto? Perfecto para los cramps. Oh, miren. Sí. Ese es perfecto para los cramps. Ay, miren este que esté hermoso, chicas. Y este ¿en cuánto sale? En $15. Este me gusta. Vean qué bonito. Miren ese collar, chicas. Está precioso. En $20 dólares. Estas pulseras en $15. Qué hermosas. Aquella negra. Esa. Esa negrita. Está en $17. Bien elegante que se ven. A ver. Estas en $13. Oh, son chokers. Chokers. Los anillos. Qué bonitos. En $20. Miren como las de Van Cleef. Oigan, esta gente está full de este tipo de bolsa. Miren. $40 dólares. Las tienen en todos los colores. Están hermosas, hermosas. Okay, SPI en $40 dólares el Sparkle. Miren. Light Blue. En $70 dólares. En $70 dólares. Oh, miren. Tenía tiempo de no ver este perfume. El Mio Mio. Agua de perfume está en... ¿Cuánto sale? En $50. Este es el grande de 100 mililitros. Hace tiempo que no miraba un perfume de Mio Mio. A ver. Este de Kenzo. Lo tienen en $40. El agua de Tocador. El agua de Tocador Kenzo Flower. Este es una fragancia para el cabello de la marca Toca. Y este sale en $20. Miren lo que me encontré aquí, chicas. Este perfume de Dolce Gabbana. El Queen. En $50 dólares. Y creo que este es el de 50 mililitros. Si no me equivoco. No, este es el de 30. 30 mililitros por 50. Sale un excelente precio. Wow. Es el único que tienen. A ver. Luego tienen aquí este, el Pony. En $20 dólares. El de 100 mililitros. Fantasy. El Pleasures en $40. El Daisy. Oh So Fresh. De 30 mililitros. Wow. Eso está loco. Eso está carísimo. $60 dólares. Están fumando creepy. ¿A qué les pasa? $20 dólares. A ver. Eternity. Este grande en cuánto sale. No puedo ver, pero creo que está en $30 y algo. A ver este. En $45. 20 mililitros del Flower Bomb. Y este de Jessica Simpson en $10. Las lociones. $13 dólares. De la rosa. A ver este. En $40. Viva la Juicy Glaze. Versace Woman. Green Tea. Green Tea. $15 dólares. Clinique. ¿Cuánto sale este? En $40. Perfumes. Seifeth Avenue. A ver. Este ha de ser Woman de Ralph Lauren. $60. Marc Jacobs. 100 mililitros. Saben que este ha de venir sin la tapita bonita. Sí, porque el mío de 50 mililitros es una mega caja. A ver. Este. Está en $40. El Euphoria en $60. Retor. Cancanto. Mi Girl. Esta es la loción, si no me equivoco, de Aura. Loción corporal. Miren qué hermoso este set de brochas chicas de Hello Kitty. Está precioso en $20 dólares. Pero está carito. Uy, también lo tienen en color negro. Qué bello, qué bello, qué bello. Miren qué monada en $13 dólares. A ver esta otra cosa tan bella. Miren. Bueno, mis amor. Hasta aquí las dejo. Nos vemos en otro videito. ¡Ay! En otro videito. Ya ando botando todo.